El boletín número 484 de la Dirección General de Epidemiología indica que los casos activos bajaron a 54,805, mientras que 24,978 personas se han recuperado de la enfermedad y que en las últimas 24 horas fueron procesadas 7,632 pruebas, de las cuales 3,377 fueron PCR y 4,255 antígenas. Sostiene que el Distrito Nacional fueron reportados 84 nuevos contagios en la provincia de Santo Domingo 91, en Santiago 67, en San Cristóbal 13, en San Pedro de Macorís 19, la Vega 11, la Romana 21 y la Altagracia 8. El Ministerio de Salud Pública indica que el total de los muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,910, el 25,93% de los cuales eran hipertenso y el 16,19% diabético. En el país hay disponibilidad de 2,683 camas para pacientes de COVID-19, de las cuales 784 están ocupadas para un 30%. Salud expresa que hay disponibilidad de 631 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 273 están ocupadas para un 43%, mientras que de 519 ventiladores disponibles en la red hospitalaria hay 182 ocupados para un 35%. Jennifer Peña, EN Televisión.